¡Ey! ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, pues aquí seguimos con nuestra aventura. Vamos a ver, nos habíamos quedado en el anterior capítulo, allí en la casa del varón. Claro, no me sale el nombre. Son tantos nombres ya. Esta, ¿vale? Bueno, la percha del cuervo. Así que, bueno, conclusión. Tenemos la misión de asuntos familiares, ¿de acordáis? Quince investiga todas las pistas que queden en Belén y encuentra a la mujer del varón. No he encontrado nada. Está buscando por el mapa, no veo nada en clave. Así que, bueno, supongo que seguirá, o será, mejor dicho, como los traspasos de Ciri. ¿Qué son los traspasos de Ciri? Pues simplemente ir haciendo misiones y misiones y ya saltarán. Es como las secundarias, esta que tenemos aquí, de Wynn, jugadora de Belén. Cuando vaya a jugar, ganaré una carta rara al varón. ¿Vale? Pues, bueno, esta no, esta no es, esta sí es directa, pero visita de Wynn, no me da la carrera. Hay algunas que, esta, por ejemplo, a varios lugares. Completa la colección de cartas de Wynn, entonces esto se completa yendo a varios lugares. No hay un seguimiento así como las otras. Entonces yo entiendo que tras los pasos de Ciri, que ya hemos hecho dos misiones, haciendo la de los asuntos familiares, y esta última, de investigar todas las pistas, yo entiendo que tendríamos que hacer el resto de misiones, esta no, por ejemplo, pero esta sí, la dama del bosque, que es la que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Para conseguir la principal, pero bueno, yo voy a probar primero con las otras principales que tenemos aquí, que serían las damas, ¿vale? del bosque. Entonces nos traslada a esta zona donde estamos, y bueno, ya veréis que he hecho la primera parte de la misión, que tampoco es un... ¡Wow! Es simplemente leer la dama del bosque, que bueno, que se lo hacemos en un segundo. Nos vamos a inventario, ¿vale? Nos vamos a objeto de misión, y buscamos este libro, que pone damas del bosque. Lea para obtener más información. Bueno, pues aquí, si queréis, yo lo dejo, y así lo podéis leer. Bueno, pues aquí vamos a ver. Bueno, yo supongo que ya, ¿vale? Entonces, bueno, ya os está indicando que para hacer la misión, pues tenemos que venir a esta zona donde estamos actualmente, ¿vale? Aquí. Bueno, ahora estamos aquí, pero como ya sabéis, siempre empiezo a grabar cuando estoy cerca de la misión, para no tener que atragaros todo este camino que he hecho. Bueno, lo que he hecho es que, como estábamos aquí en esto, pues me he ido aquí, y me he trasladado aquí. He nadado un poquito esta zona, y luego ya por aquí, por aquí, hasta con el caballo. ¿Vale? Así que bueno, vamos a... Hacia la misión. Dice, encuentra a las moidas del cenagal de Jorvado. Bien. A ver. Supongo que bueno que es aquí. Bien. Encuentra, vale, supongo que sigue el rastro de los dulces, con tu sentido de brujo. Bueno, nos meteremos en esta zona. Vale. Ya los veo. Estos son los dulces. Estos son los dulces, mientras que golpean las ramas. Vale. Esta es por aquí. ¿Veis? Todos los dulces en rojo. Además que está con los sentidos del brujo. Bien. Y ahora, por aquí. Ya creo que nos quieren llevar a aquella casa, creo. Vamos a seguir. Ah, pues no. Es por aquí. Sí, es por aquí. Vamos a pasar a esta casa, vamos a hacer el rodeo. Pere, pere, pere. Ah. Está cantando. Ah. Bueno, no hay así. No hay así. Ahora deboamos la lluvia. Vamos aklecer a ti. 1, 2, 3. Las que atrapan las damas. ¡Viva! ¿Qué es lo que hace? Interesante rime No lo sé... No lo sé... ¡Rájame! A ver... ¿Qué están haciendo aquí en la ventana? ¿Qué hacen aquí en la noche? No está en la noche... Pero ¿de dónde todos llegaron? Nosotros somos orfandes ¿Vos todos? Hay una guerra, así que hay orfanos. ¿Sabes eso? Estoy buscando las ruedas de Crookbeck Bog. Tú pareces como una ruedas. ¿Ruedas? ¿De la ruedas? No podemos ir a la ruedas. Gran no nos dejó. Cuando mi hermano Zemeck se cayó, Gran dijo que era porque salió en los bosques y se cayó. Gran gritó mucho después. No podemos volver a la ruedas. Una joven mujer se cayó en la ruedas. Tiene un cabello de roedas y una cara en su cara. ¿Ves alguien así? No hay Lassas aquí. ¿Qué soy yo? No eres Lassas. Lassas tienen tits. Sí, sí. Hele un hombre que dice una vez, cuando el ejército estaba aquí. Dice que hay Lassas en los bosques. Los soldados con sus tits. Y es la tortura de los pobres. Eso es lo que dijo. No hay Lassas. 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 Sí. Un saludo. No hay Lassas. No hay Lassas. Sí. No hay Lassas. No hay Lassas. A bit of help, please. A young, ashen-haired woman. Just need to know if you've seen her. What are you looking at, children? Wash your hands, we'll go catch crickets. Won't learn anything from you. Aye, cos I don't know nothing. That John, he knows. He knows a lot. When I ask him something, he says, wait, I'll scratch my arse and tell you. Ugly word. What you saying? To the hut. You'll stand in the corner. I'll make sure you do. You, you. Be gone. Be gone. Entra la abuelita. Abuelita, dime tú. Vamos, Johnny. ¿Dónde estás, Johnny? Johnny. Ah, no. ¿Qué no hay, Johnny? Can't come in here. Not allowed in here. I just want to talk to the boy. Not allowed. It's not allowed. ¿Cómo no está permitido? No, anyway. Grand don't like you. And Johnny's made up. And Stranger Steel kids. Just tell me where I can find Johnny. Johnny's made up. Yeah, yeah. Pecan. Pecan. Why don't you want to talk about Johnny? One of you knows about him. The others must, too. It's just him who's pals with Johnny. They pick mushrooms and hunt snails. But Grand says Johnny's made up. The girl I mentioned is in danger. You gotta help me get your Grand away from the hut so I can talk to Johnny's friend. All right. But you've got to do something for us, too. Play hide and seek. Grand never does. Says her feet hurt. He uses the magic. He uses the magic of the people's minds. Let's play. You hide. But if I find you, you have to help me talk to the boy who knows Johnny. He thinks he'll find us easy. Means he's never hid from the black ones. No looking. And you have to count out loud. All your fingers. Toes, too. One, two, three, 18, 19, 20. 20. Ready or not, here I come. A ver. Encuentra tu sentido. O sea, encuentra tu sentido. Encuentra los niños escondidos con tu sentido de brujo. ¿Por qué me sale a hablar? Se me va a quedar pillado de hablar. Vale. Aquí veo guayas. Vale. Aquí arriba hay alguien. Y que no puedo subir. Claramente. Tendré que encontrar... Tendré que encontrar la fórmula de subir aquí. I can see you. Ah. Entonces, el de aquí lo estaba viendo, tío. Hostia, se ha quedado copiado ahí. Entonces, ¿qué hay alguien? Aquí. Aquí. Por aquí. Aquí me salió antes lo de hablar. ¿Qué he dicho? Se queda pillado. Aquí. Bueno, a ver. Ah, vale. Ese indicador. A ver si veo alguna pista. Vale. He visto algo rojo aquí. Vale. Se ha metido en esta casa. Aquí está. Luego. Vale. Nos quedarían dos. A ver. Este que me he encontrado. Aquí hay huellas. ¿Hacia qué dirección van? Vale. Hacia allá. Ahí estás. Tres de cuatro. Ah, y ahí estaba el otro. Vale. Entonces. A ver. Ya falta el último. Ya llevamos tres de cuatro. Y... Por aquí. Ah, mira. Ah, mira. Has entrado aquí. Eh. Has entrado y te has salido. Vale. Entonces tienes que estar fuera. Vente por aquí. A ver qué tenemos aquí. Seguimos el rastro. A ver. Se queda por aquí. Tenía que estar por aquí. No te veo. Allí. Ya está. Está gracioso. Está gracioso. Gran! Gran! Bumblebee bit Yagnar in the arse! Gran! Come! No seas afraid. No sé nada. No te preocupes. ¿Dónde está Gran? ¿Dónde está Gran? ¿Dónde está Gran? ¿Por qué te preocupes de hablar? No estoy preocupada de nada. Todos te preocupes de algo. Me gustaría decirte sobre Johnny de otra vez. Estoy preocupada sobre Johnny. No te vienen de nuevo. No te preocupes de nada. Una vez que nos hicimos en el bosque, vi a ver su hogar. Pero Gran me lloró. No te preocupes de hablar con los vecinos. Porque luego los niños se preocupen. Ella también preocupa sobre Johnny. Aunque ella dice que está hecho. No te preocupes de nada. ¿Dónde están tus padres de amigos? Padre. Algunos se mataron. Algunos se mataron. Algunos se mataron. Como mi. Un día. Un día. Saltó el día. Para dónde enfrígué. En las aguas. Cuando encima. Habla. Llegación. Then laughing Went up and hid in the bushes near the woods My mom yelled And the soldiers laughed Laid my pot down by the burned door His hair cleaned off And then my mom It's alright, that's enough I just want to talk to Johnny He could know more than you Not gonna hurt him, right? Cause he's real He's not made up I'm not gonna hurt him Johnny used to be boy Cause Gran liked listening to his songs When we was picking mushrooms Johnny said he saw a girl with ashen hair in the swamp Where can I find Johnny? There is a little meadow on the edge of the swamp This strange tree grows there Look around You'll see him Thank you Digo una cosa Tienes Esto influye en la mente de los rivales Coño Úsalo, tío Úsalo No me sé, házmelo No les hemos quitado todas estas misiones De jugar al escondite De interrogar a este que se os pase El mapa de mundo ¿Dónde estamos? Ah, está aquí al lado Vamos a pata mismo Enemigos Ah, el brujo del agua Bien Tengo que buscarlo Así que Empecemos Aquí hay una pista Examinar Sigue la huella de Johnny Con tu sentido de brujo Bien ¿A dónde vas, Johnny? A ver Vale, por aquí Por aquí Es que la huella de Johnny Tío de brujo Coño Eso se lo veo Bien Ya me... Ah, no Están aquí Vale, está por aquí Vale Vale Ojo, así que estaba lejos Ah, estaba en la ciudad Llamar a Johnny Bueno, puede haber pulsado aquí Y ya se empieza a ver la cinemática Y a ver lo que nos encontramos ¿Qué coño? Eso no es un niño Eso es un necrófago, ¿verdad? No seas afraid O yo qué sé O yo qué sé ¿Verdad, eh? ¿Es un trasgo? ¿Un lúton? ¿Dónde? Un niño o no? ¡Qué leño! Me queda mucho como tú ¿Verdad? ¿Verdad? Estoy buscando una mujer Con ashen hair ¿Verdad? 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 Me diga todo Desde el principio ¿Dónde viste? ¿Qué es lo que ella está haciendo? Es importante para mí ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Verdad los niños From the clearing well? ¿No os preocupes No te 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 preocupes ¿Verdad? ¿Verdad? Cozy borough Good location Must know About everything That happens In the bog ¿Verdad? 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 ¿Verdad de monstruos For neighbors? ¿Qué pasa? ¿No puedes hablar? ¿Por qué? ¿Loste tu voz? ¿Puedo ayudarte? Bien, vamos a seguir a Johnny Entra a ver Ah, es un enemigo Un momento Acaba con los monstruos Siga Johnny, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Ah, es un enemigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Esto es el lugar? Déjame mirar. ¿Algo está en la caja? ¿Algo que te va a dar la voz de tu voz? Ah, la botella de la nesta. Ya se ha. Aquí. Whisky, Slither, Ringworm, Rubbish, Bumblebee, Flabbergasted. Ha, el sonido de eso. Peter Piper picked Prince Proximo a peck of pickled peppers by the Pontar. ¿Done celebrating? Mi favorita palabras. Life without savoring the sound of surreptitious shenanicking is like licking snails through a cloth. Thank you for this, noble whoever you are. Long be your life. Hang on a minute. I helped you, now you help me. Would you turn this beautiful act of altruism into a banal bartering of favors? How did you lose your voice? One morning I awoke and opened my mouth from my usual bout of singing with the thrushes. Lo and behold, no sound escaped. I tried and tried, almost burst a blood vessel. Then I went to the village, cause word has it the new cunning woman works miracles. But people began crying out, a smudger, a smudger, and sick their dogs on me. Do I look like a smudger to you? Not a bit. Well, I thought not. So it must be the crones doing. Who else would curse me? Blackbird friend of mine located my voice, but I was helpless to retrieve it. Couldn't ask a raven friend to just give you the bottle? Ravens serve the crones. They don't help no one. How do you lock someone's voice in a bottle? Just wondering. As am I, especially as mine's a voice to crown all voices. Sometimes it's like a forest brook. At others, like a roll of thunder. And let's be honest, I talk enough to fill three barrels or more. Somebody used some powerful magic on you, as a prank or just to be mean. I'm looking for a young, ashen-haired woman. See anyone like that? Did I ever? Remember it as if it were yesterday. Soon as I woke, I went to empty my bowels, my favourite part of the day. Defecating to the sunrise, downright glorious. Suddenly, heard a bang, so loud it couldn't have been me. And that lass appeared, out of nowhere. Young, ashen-haired, just like you said. Wounded and panting to boot. She raced off towards the children's hut, quick as if the crones were after her. I yelled some unpleasantries. She disturbed my mourn. Sadly, I'd lost my voice, so I don't think she heard me. What do you know about the crowns? They're as old as this forest. Cruel. Indictive. Not to be crossed. What if someone does cross them? Might take his voice. Might take his life. Depends on their whim. They're nasty. Although, they care for this land and its folk in their own way. Supposedly, they always keep their word. But you must be careful what you ask for. Won't find them until they want to be found. See them until they want to be seen. But remember, they see and hear all that happens in the mire. I've been to the village in the swamp. Met a woman who might have been a crone. Did she seem... confused to you? Nuts. Completely. So I'm not crazy. That's no crone. That's the granny who takes care of the orphans. Claims the kids made me up. Me. An orphanage in a swamp? What do you have against swamps? Lived here my whole life. And I heartily recommend it. She ran off toward the orphanage. Kids could know something. Or the old woman who takes care of them. That old hag don't speak to strangers. And you're a stranger. Will she talk to you? I have spoken to her. Got my ways. So be it. You helped me and I'm no bore. Come with me. Be it. Well, the one I saw, the one I saw. es nuestro personaje, antes era como un enemigo, porque aparecía en el bestiario de hecho se veía apareciendo, ¿no? bestiario, sí, críaños, bueno, lo volvemos bueno, vamos a matar, ¿qué pasa? sumergido, ¿qué pasa? sumerge, a ver, la bruja del agua vale queda otro, ¿no? no vale, ¿dónde estás? ahí, vamos, Johnny sigue a Johnny hasta las leas de la cielo bueno, a ver cómo se la va a pañar good, it's clear, not a cronin's sight I need to sing to Gran, that oughta calmer little Johnny softly gazing, fire waning pale, pop a spark jumped out and whispered, listen I've a tail you got your voice back I did, though I seem to have lost an octave somewhere in the process, I shall look for it when I get home you're not allowed here, Johnny you shouldn't have come calm down, Gran, don't get angry, it's not good for you the woman I asked about earlier forgive me, Gran, but this fellow absolutely must talk to the ladies no, she's not allowed please, it's important the fellow will be quiet Gran, please hear me out I found little Yagna when she got lost, did I not? did I break Jenny's fever too? I did I asked anything in return? No didn't even fuss about my stolen voice well, now I want something Gran, help this fellow because otherwise he'll pester me day and night even during potty time his lass is missing, perhaps the ladies can help find her, eh? well, since you put it that way, Johnny I'll help him come with me Johnny's a good, good lad though the ladies don't like him no, the whole creature, they say don't like him who are the women in the tapestry? those are the ladies ladies, lovely with power o'er all beseech I thee answer my call before you a worm crawls wretched and small how dare you disturb our rest woman someone's speaking through you? good looking and clever too where have you been hiding, Bo? I'm looking for the woman with ashen hair I know you met her where is she? oh, he's impatient perhaps he only likes ashen haired girls the young woman she's my daughter by choice I raised her if she's sheepy, what does it matter? matters to me I believe we've hit a nerve he's bubbling like wealth in east oh, that's how I like sims it's clear you met her tell me everything that was blunt well, perhaps it's for the best tell me have you got bollocks? do you fear woodland beasts? oh, hard times are upon us white-haired one brother has turned against brother the land is soaked in blood evil reigns stronger than ever before a dark power has surfaced near Downwarren it feeds on hatred and disdain destroy the beast and we will be grateful tell you all we know about this ashen haired maid dark power? you need a knight errant or a witch hunter not a witcher the alderman of Downwarren will tell you all remember to collect payment from him after you complete your task and now our servant will bring you the dagger a dagger? what for? when the alderman sees this dagger he'll know we sent you he'll aid with all I'll talk to the alderman but I can't promise anything move, woman! give the young man the dagger and you, white one return only once you've completed the task I'm just right on me way dagger gotta bring the dagger the dagger for you ladies told me to give it to you here it is the dagger place the alderman's payment on the stone stone bear stone shear stone nose stone ears well, let's see if you can see the map where we are and where we are and where we are and where we are well, so I'll take advantage of this I'm going to cut the scene and so come here and I'll do it and so I'll continue the mission so not it'll be so much and I'll try to put my videos to the Dama of the Bus and yeah so good guys I'll say you I hope you liked it as always un placer y hasta luego